Para algunos creen que es una especie de magia. Bill Richardson sabe resolver crisis. Cuando nadie podía hablar con el líder de Corea del Norte, él pudo hacerlo. Como embajador de los Estados Unidos en Naciones Unidas, negoció con los talibanes en Afganistán antes de los actos terroristas del 2001. Fue desde luego secretario de Energía, gobernador de Nuevo México y el primer candidato presidencial hispano en la historia de los Estados Unidos. Él sabe de guerra y de política y por eso lo invitamos hoy al programa. Señor Bill Richardson, muchísimas gracias. Se encuentra con nosotros vía satélite desde Boston. Sé que manejó dos horas para estar aquí en la entrevista y se lo agradezco doblemente. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Cómo no, con gusto. Quisiera comenzar hablando sobre la crisis con Siria. En un momento dado, Estados Unidos estuvo muy cerca de bombardear Siria. Tú has tenido la oportunidad de negociar con dictadores y con hombres fuertes en todo el mundo. ¿Cómo se lidia con un hombre como Bashar al-Assad en Siria? ¿Qué es lo que los mueve? ¿Qué oyen? ¿Qué quieren? Bueno, Jorge, yo creo que el resultado ha sido positivo. Yo creo que el potencial bombardeo afectó mucho a Assad y a los rusos. Ahora hay una resolución en las Naciones Unidas positiva, un acuerdo que no permite a Siria tener estas armas tan negativas. Pero al mismo tiempo, lo único que falta es, si no está de acuerdo Assad con la resolución, ¿qué es lo que le pasa? No hay castigo en esa resolución. Es lo único que me preocupa. Y ahora, ¿qué se manejó esto el presidente Barack Obama de una forma correcta? Cuando él dijo que si Siria cruzaba esta línea roja y utilizaba armas químicas, él iba a bombardear y finalmente no lo hizo. Lo manejó correctamente el presidente Barack Obama. Ha sido muy criticado por tener una posición muy ambivalente en esta crisis. ¿Tú cómo lo ves? Mira, yo creo que lo manejó bien y ha tenido un poco de suerte porque yo estaba preocupado del voto en el Congreso. El Senado yo creo que sí iba a aprobar la resolución para el presidente. Pero en la Cámara, con los republicanos, con otros demócratas también, con miedo de tomar ese voto, no hubiera tenido éxito. Lo que creo que ha ocurrido es este acuerdo diplomático entre Kerry y Lavrov, el canciller ruso, que permite, por ejemplo, a las Naciones Unidas tener un rol central de estar seguro legalmente de que no va a haber estas armas en Siria. El problema, como he dicho, es que podemos reforzar ese acuerdo. Falta una resolución que no vetan los rusos, que no cancelen los rusos, que le dé castigo a Siria si no está de acuerdo con la resolución. Y ahora, quisiera preguntarte sobre el tema de Irán. Eso es lo que más le preocupa a los Estados Unidos, que Irán tenga la posibilidad de construir un arma nuclear y una vez que construyan un arma nuclear, eso desestabilizaría todo el Medio Oriente con enormes problemas con Israel, el principal aliado de los Estados Unidos en la región. ¿Cómo se negocia con Hassan Rouhani, el nuevo presidente, el nuevo líder iraní? Bueno, pues va a ser mucho más fácil con él que con Ahmadinejad. Y ha habido un elemento positivo en la elección de este hombre, que parece que es ser moderado, pero todavía no sabemos. No sabemos, por ejemplo, si los líderes religiosos de Irán lo están controlando totalmente, me preocupó que no permitieron, por ejemplo, a Rouhani a saludar a Obama, el contacto físico. Pero al mismo tiempo, pues, la atmósfera, el diálogo, lo que están hablando de reuniones, es el secretario de Estado americano, Kerry, con el canciller de Irán, hablando, comenzando. Así es que es un elemento positivo, pero la pregunta que tenemos que hacer es, ¿por qué lo está haciendo Irán? Me preocupa porque ahorita Irán, pues, no está produciendo todo el petróleo. Los castigos y la presión económica ha afectado muy seriamente la economía de Irán. Lo que no queremos es que hagan estos gestos, estas gestiones, sin algo concreto, que nomás lo hagan para salirse de esta presión económica. De todo lo que has escuchado esta semana en Naciones Unidas, ¿qué es lo que más te preocupa en estos momentos? Hemos tenido una semana particularmente difícil, no únicamente con las crisis con Irán y con Siria, sino también los actos terroristas en Kenia, más de 60 muertos. Hubo un informe esta semana sobre que sí somos responsables del 95% del cambio de clima. Si tú regresaras a Naciones Unidas, como estuviste de embajador, ¿qué es lo que más te preocuparía? ¿Cuál sería tu recomendación al presidente? Preocúpese por esto. ¿Qué te preocupa? A mí me preocupa más el cambio de clima, Jorge, porque con las diferencias en el Congreso americano, no hemos tenido tener una política energética que sea positiva para el ambiente, para proteger el cambio climático. Así es que le diría yo al presidente, hay que empujar muchísimo. Pero luego el conflicto que yo tengo como hispano es que también quiero la reforma migratoria. Y no se puede hacer más de un tema con el Congreso por la división que tiene. Pero, ¿qué hacemos, por ejemplo, con la reforma migratoria? Ya que lo estás mencionando, siento que cada vez, y a ti te tocó ser líder en esto durante muchísimo tiempo, cada vez que se presenta el tema de la reforma migratoria, algo pasa, algo aparentemente más importante ocurre. No únicamente Siria, ahora el tema con el presupuesto y la deuda, con Obamacare. ¿Qué se hace? O sea, ¿cómo se rompe esa parálisis en Washington? Es muy frustrante. Claro, es muy frustrante porque hay una crisis y lo que me preocupa es que se demora, se demora la reforma migratoria. Esperábamos que se hiciera este año, que se hiciera en septiembre, octubre. Yo creo que ahora hasta el año que entra, hasta los primeros días de enero, febrero, va a haber votos concretos. Y lo que me disgusta mucho es que las divisiones entre republicanos y demócratas se incrementan cada vez con esta crisis. Ahora con el presupuesto, la deuda, va a ser una división más enorme. Así es que es importante que como hispanos mantengamos la presión al Congreso, hasta con el presidente que nos ha portado bien con nosotros, para que le dé a la reforma migratoria pues el avance, la exposición de que ese es un tema muy importante. El presidente está hablando ahora de la economía, del cambio climático, de Siria. Eso está bien porque son crisis, pero que no se olviden de la reforma migratoria. Y si el Congreso no se mueve en esa dirección, Jorge, pues que nuestros votantes hispanos que están creciendo por todos lados se acuerden en la elección que va a ser muy próxima, en un año, en noviembre. Pero acabas de decir algo que me preocupó mucho. O sea, ¿tú crees que en este 2013 no va a haber ningún voto? Y que los votos, si hubiera algún tema de reforma migratoria, sería enero, febrero, si tenemos suerte? Mira, me preocupa eso, Jorge, porque, por ejemplo, si no hay un acuerdo en octubre sobre este tema del presupuesto de la deuda, entramos a noviembre, entramos a fiestas pascuas, tal vez en diciembre, pero me preocupa porque la Cámara todavía no ha tomado un voto sobre reforma migratoria. Están planeando y lo van a hacer en pedazos en vez de hacerlo comprensivamente. Así es que me está preocupando que va a haber una demora hasta el año que entra y eso para mí no es bueno. Señor Bill Richardson, gracias por estar con nosotros. ¿Regresa a la política o ya no? Pues yo creo que no, porque me ha ido muy bien como ciudadano, no tengo esas presiones políticas, pero un político nunca dice que nunca. Hay un político mexicano que decía que todo político que respira, aspira. Así que bueno, ya veremos. Bill Richardson, muchísimas gracias. Soy El Satélite desde Boston. Gracias.